Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y esta vez venimos, vengo, con un haul de compras como habéis podido leer en el título Primero os voy a enseñar lo que compré en Tiger porque es menos cosas que las que he comprado en Teddy y entonces pues así, pues ya os lo enseño Vale, me compré esta cintita de copitos de nieve y bueno ya la he utilizado en mi álbum de invierno, me parece súper chula porque además o la pones así o le podéis cortar los copitos y ponerlos de decoración, así que en el próximo álbum también va a ir Esta cinta de terciopelo, en los precios es que aquí no lo ponen, pero vamos que es muy baratito Este de terciopelo rojo que todos los años en Navidad, no sé por qué, pero sí, porque es el rojo Navidad pero siempre me compro alguno porque además muchos de los tags que hago para el árbol, que siempre pongo alguno nuevo en mi árbol los pongo con cintas o bien de terciopelo o de cuadritos bichis rojos y blancos Entonces, este año, aparte de esa, también me he comprado esta que pone Merry Christmas, como podéis ver, claro Muy, muy bonita, así en tela Y me he comprado esta, vienen cuatro metros, y en esta, cinco, o sea, viene bastante Perdón, y en esta, que es de corazones, vienen otros cuatro Eso, por un lado, o sea, en el Tiger me compré cintitas, básicamente esas, pero porque siempre me gusta ver qué cintas tienen Y ahora voy a empezar con todo lo que me he comprado en el Tiger Con esto os voy a dar pistas de lo que vamos a poner nuevo en el canal y las cositas nuevas que voy a poner de tutoriales y todas las cosas Bueno, os comento que como la semana que viene empiezo con mi diario de Navidad en el que vamos a aprender un montón de cosas, porque lo vamos a hacer juntos el diario de Navidad Voy a colgar como dos o tres vídeos a la semana en el que vamos a ir haciendo hojas ¿Vale? Y así, pues, voy a ir poniendo fotos y os voy a decir como, pues, como decorarlas o como lo decoro yo Para que os inspiréis Y algunos tips, truquitos, vamos, consejos A la hora de decorar los álbumes, tanto por fuera como por dentro Bueno, pues lo que viene siendo un diario de Navidad y pasar un rato con todos vosotros Y enseñaros cositas Entonces me fui a Tiger a comprar, oye, perdón, me fui a Teddy a comprar cositas Porque sé que había visto en varios hauls también, ¿eh? Que había muchas cositas bonas Y dije, bueno, Nuria, ya estás perdiendo el tiempo Allá que me voy Me busqué el más cercano a mi casa y allí me preside Y la verdad Como hablo de rápido, ¿eh? Bueno, voy a hablar más tranquila Es que no quiero que se haga largo Pero, vale Y la verdad es que encontré muchísimas, muchísimas cosas Mirad Qué renos más bonitos de fieltro Tienen seis por un euro Y yo dije, madre mía, por un euro Pero si es que Ya solo ponerle el pegamento, el fieltro El troquel que lo hace El botón La bolsa El packaging Meterlo aquí un euro Pero si esto En fin Mejor comprarlo hecho Digo yo Y además que con esto Va súper bien Y a juego todo Ya veréis Luego Estas cuatro maderitas de Papá Noel Que me parece súper gracioso También un euro Bueno, sí, mira Se lo pone aquí de grande Esto lo tenían además Con las pegatinas esas De que hay cosas que ponen a un euro Así Pero esto ya valía un euro No sé por qué ponen la pegatina de la oferta Pero bueno Mirad Qué monada Porque este Lo puedes pintar Todo Si quieres O Ponerlo simplemente Como yo lo voy a poner Que es Con la tinta Distress De pintar foto Lo voy a envejecer así Para que la madera esté Más oscura Y ya está Pero que si tienes Pintura de madera O rotuladores Para pintar en madera Se puede colorear Esto para los niños Está genial Porque los colorean Luego los pones en una tarjetita Y hacen una actividad En navidades Que luego Hay muchísimos días Que los pobres No saben ni qué hacer Y las madres tampoco Así que ahí He soltado una idea Bueno Pues cuatro por un euro Bonísimos Que me compré Estas cintas Que mirad qué colores Que lleva un beige Un blanco Un verde Agua Y un rosa palo Pero De ese rosa Que me gusta Ni tan tan bonito Y las cuatro Un euro ¿Qué me decís? Vamos Esto Uy Esto es Una Chulada ¿A que sí? Bueno Por más cintas También me compré Como no Ah Vamos a seguir Con lo de la navidad Esperad Estos Arbolitos Estos pinos En rojo Que también son de De fieltro Vienen doce por un euro Por lo que os he dicho antes Que Vamos Merece la pena Mirad qué chulo Qué más Qué más me compré Así de navidad Lo que viene siendo De navidad Solo Ah Esta Que también había visto Esta nieve Para decorar Pues como os he dicho Para hacer tarjetas Para hacer O sea Lo que son los crismas Las tarjetitas Para decorar álbumes Y Le ponéis Unos arbolitos En reno Una cinta Bueno es que enseguida Se decoran O sea Que podéis hacer Cosas súper chulas Yo No os voy a decir Todo lo que se me ocurre Porque Quiero que estéis conmigo En los vídeos Que voy a subir Durante todo el mes de diciembre Entonces Ahí os voy a dar Un montón de ideas más Pero bueno Este vale Un euro Todo esta nieve Va en un euro Fenomenal Había musgo Tronquitos de madera Pero eso ya lo tengo Eso yo ya tengo Pero había también Y Y Y Y Ah Bueno estos Que me encantan Mirad Que tags De madera Con Merry Christmas De Santa Para lo que es la nieve Bueno Me parece Vienen en una cajita de madera Que luego encima esta Sabéis lo que voy a hacer con ella Bueno ahora os lo cuento Esto dos euros Y vienen doce Aquí vienen cuatro de cada Me encantan Y además cada uno Como veis con una formita Este así Este en recto Y este redondito Entonces me vale Para decorar Para el árbol Y luego me voy a quedar Con la cajita Que cuando vamos a decorar Cuando vamos a hacer la portada De un árbol Que tenemos un montón de cositas Que ponerle fuera Pues esta cajita La voy a pintar Con una charpén Que tengo rosa Palo Súper bonita Me la voy a pintar Y va a ser para dejar Las cositas de decoración Mientras hago el álbum ¿Qué os parece? O sea que voy a sacar Por dos euros Mirad todo el provecho Que le voy a sacar a esto ¿Eh? Bueno En cuanto a Navidad Esto Y ahora viene Pues en el mundo mágico Que me voy a meter Que por aquí se está asomando Bueno esto si sabéis Que es muy yo Pompones Que nos viene En estos colores Súper chiquititos Y en estos colores De mitad, azul, gris Muy muy monos Y estos son Un euro cada uno Y vienen 90 Que barbaridad Y estos si son pompones ¿Eh? No son madroños Porque pone Pompons Y vienen muy bien ¿Eh? Ya os lo digo Porque a mí ya sabéis Que estos En cualquier cosita También se decoran Y quedan súper bien Esperad un segundito Un segundito Please Luego Por un euro Como veis Un euro Y de estos No, no tengo nada Un euro Bueno Me compré estas lentejuelas Que tengo que decir Que no todos los colores Que traen Me gustan Pero Si He comprado Lentejuelas Ya he caído En la tentación Bueno Pues no pasa nada Me gustan Este azul Me gusta Este Y me gusta Este Las demás Bueno El verde Si hago uno de Una tarjetita Súper de navidad Pues le va muy bien Porque es el verde navidad Como digo yo Pero este Sobre todo este Este azul Estos tres azules Y este Me encanta Y todas estas Por si no lo veis Un euro Y de aquí Tengo que decir Que me encantan Estas Que son así como De cobre Las plateadas Las plateadas Bueno Y estas A lo mejor estas Las podemos mezclar Con algún pomponcillo De estos Y bueno Pero vamos Sobre todo Estas y estas Así por un euro Quien no tiene lentejuelas Que nunca se sabe Nunca se sabe Nunca se sabe Mira que yo Estaba ahí Un poquito Pero bueno Ya las tengo Así que Seguramente Que luego Ponga de todos los colores Porque esto es un vicio ¿No? Por lo que oigo Mirarse es un vicio Atentas Y atentos Por un euro Mirad que cuatro botecitos De purpurina Me parecen Bonísimos Mirad El plata y el blanco Es el que más me gusta Este es un morado Mucho más clarito Es así como este Parecido Que queda muy bien ¿Veis? Son muy parecidos Y este es un poquito Más oscuro Y con los taponcitos De corcho Las botellitas Y las cuatro Por un euro Está fenomenal Perdonar Es que el perro Quiere salir Y entrar continuamente No sabe dónde quiere estar Quiere ver también El haul de compras ¿Eh, Goku? Bueno Lo veis, ¿no? Seguro que las habéis visto Y seguro que las tenéis Hace mil años Pero bueno Para mí todo Esto es un descubrimiento Estas Que son Bueno Son cuentas Creo que las llamamos Siempre cuentas Pero vienen corazones Y estas bolitas Sí, ¿no? Son las que se meten Pero estas Estos corazones Y estas estrellas No pueden ser más bonitas Yo vi corazones Y vi estrellas Y dije Ya está Esto me lo llevo Y además En estos tonos Preciosos Porque además Encontré Un euro Un euro todo esto, ¿eh? Encontré Estas estrellas Con esos lunares Pero bueno Que vienen Doce Por un euro también En fin La de cosas que se me ocurren Y a vosotras también Yo lo sé Y a vosotros Hablo en general Mirad Cómo no Corazones con lunares Que vienen doce Doce Por un euro Y me traje los dos paquetes Que les quedaban Porque yo no me quería Quedar sin ellos Así que aquí están Mis corazones De lunares preciosos En madera Es que esto está Es que es súper barato En fin Alucino Luego Como estas En este tipo Quiero decir De cajitas Venían estas Qué estrellas Y qué corazones Y esto Que son como florecitas ¿Lo veis bien ahí? Bueno Estos colores Me parecen más fuertes Más Puf Me chocan mucho más Pero esta mezcla De estrellas Y de corazones Bueno Aquí se puede hacer Un Unas cosas súper bonitas Con mis básicos grises Y mis básicos rosas Que esto Va a ser No sé Lo que va a ser Me encanta Ah es que estas también Son florecitas Es verdad Bueno no son Sí Son como florecitas Uy Qué chula Me encantan Sobre todo ya os digo Estos tres Porque esto es purpurina Y esto son Cuentitas de esas Que estas si las metes En un ¿No? En una cuerdecita Y las colgas de un lomo Pues también quedan súper monas Que seguramente me diréis Nuria Es que es así Donde se ponen Bueno pues Yo os lo digo También vi esto Que dije Bueno Ya que estamos En las compras De De todas estas Subinadas Pues Vamos a llevarnos De estas también Que son Más chiquititas Y luego como tubitos Muy monos No Ni se Esta finalidad O sea esto Antes era Para hacer pulseras ¿No? Bueno A lo mejor me estoy confundiendo Pero se metían en un hilo De estos transparentes Así como elásticos O cuerdecitas elásticas Muy finas Y ibas metiendo Las bolitas de colores Vamos Os estoy hablando Desde hace No es que sea muy antigua Yo ni muy mayor Pero vamos Que esto es para hacer pulseras De toda la vida Pero ahora Le podemos dar Muchísimo más uso Nosotros ¿No? Las escraperas Le damos más uso A todo En general Vale para una cosa Pero nosotros Le damos 200.000 usos más Eso es lo bueno Que tenemos No tiramos nada Todo Todo lo queremos Porque a todo Le damos uso Y si no Le damos el uso De acumular En las habitaciones ¿A que sí? Bueno Este abecedario Que me pareció Súper bonito Súper bonito Sobre todo Las flores Y los lunares Me encantaron Entonces dije Pues me lo voy a llevar Este es un euro 25 Y es así Es de Es con Juan Chulísimo Había Había muchos más De otras De otros colores Que es eso Si tenéis un Tegui Y no lo conocéis O lo habéis conocido Hace poco Como yo Que soy así De pardi Porque claro La gente dirá Madre mía Nuria Pero si el Tegui Lleva aquí toda la vida Bueno pues yo Soy muy pardi Y no me había enterado Porque si me llevo a enterar Antes ¿Qué os pensáis? Si no hubiese ido A arrasar así Pues sí Pero me he enterado Hace relativamente poco Y he ido Ahora Pero vamos Que encantada estoy Muchas gracias Por lo que Lo he descubierto Gracias a vosotras Y a mis amigas Que me empezaron a hablar De Teddy Y yo digo Y yo sé quién es Y eso qué es lo que es Bueno Estos botecitos Que los vi Y Y dije pues Para estas sobre todo Estos es que vienen En sus botecitos ¿No? Pero estas Vienen en bolsitas Entonces una vez Que las abra Digo Y cago con esto Luego Esto luego se cae Por todos los sitios Bueno Pues lo metemos En estos botecitos Que vienen muy bien Y así Pues están Colocaditas en sus botes Aunque creo que estas Son así Justas Uy Pero si no me había Ni dado cuenta Pero mira Esto os he dicho el precio Es que es todo un euro Es que casi todo es un euro Lo que no sea un euro Lo digo Pero si no lo digo Es porque es un euro todo Todo a euro Son ocho y ocho botes Así que fenomenal Bueno Luego Vi estos botes Más grandes Que son como estos chiquititos Pero más grandes Porque como hay algunas De estas Que seguramente De estas Y alguna cosita De estas Que no vaya a usar Pues lo voy a meter En estos botecitos Porque son colores Que a mis amigas Si que le gustan Entonces digo Bueno Pues les voy a dar En unos botecitos Un botecito Con los colores Que les gustan a ellas Pero tengo una amiga Que le encanta el azul A Nais le encanta el azul A María Ángeles Le encanta el morado Y entonces digo Bueno Pues les voy a meter aquí Las cositas Que seguro que tienen Pero bueno Yo se los regalo Porque oye Para tenerlo yo Y no darle uso Pues se los voy a ellas Y compré estos botecitos Para dárselos Para que veáis Que os cuento todo Y evidentemente Y efectivamente Es un euro también Luego Mirad Eh Que os voy a contar Bueno Me encanta la cajita Es como lo de Las herramientas Pero El chiquitito Donde ponen los tornillitos Y las arandelas Pues igual Lo que pasa es que estos se mezclan Que no veas Ya están de todos los colores mezclados Y esto es lo mismo Son cuentecitas de estas Pero en otros colores Y es que este me encanta Y este gris perla Bueno Es como un Gris muy clarito Este es el gris más oscuro Yo no sé por qué me da por ahí Pero a mí me gustan esos tonos Este Blanquito también me gusta Este azul también Y el amarillito Bueno Me encanta Lo que pasa es que esto sí que Cuando se abra Madre niña La que voy a liar Pero bueno O si no le doy mucho uso En el escra Me voy a hacer 200.000 pulseras Para mí Y todas mis amigas Me tengo que comprar Los cordoncitos estos Que os digo elástico Y Vi Como estos En el mismo este Estaban así colgados Estos pajaritos A mí los pájaros Pues la verdad No son mi perdición Porque no me gustan Esa es la realidad Pero los pájaros Así en plan Pájaro serio Pero este pajarito Es que es una monería Porque es un pajarito De lunares Y Y es solo la silueta Del pajarito Entonces Que no es que me hagan nada Los pajaritos Pobrecitos Pero que en papel El pajarito No es lo mío Digo en papel Como alimaxi Pero En papel no Pero la silueta La silueta sí Me gustó Me gustó mucho Que No termino nunca De poner los pajaritos Pues nada Mis amigas se van a forrar De cositas que me compro Que no sé para qué las quiero Pero se las voy a dar a ellas Para que les den uso Y luego también Vi esta puerta de hada Que es de seis piezas Y dije Que puerta más mona Una puerta de hada Ves Esta es un euro cincuenta Pero por un euro cincuenta Es que tenéis Aquí un cartel Está el adivio El este La puertecita Con sus Bisagras Y todo El pomo Las Bueno Todo Mirad Y digo Pues esto Incluso Una portada De un álbum De estos Alucinante Digo Pues me la llevo Por un euro cincuenta Quien no tiene una puerta Y bueno Vaya rollo Que os he contado Pero quería Que veáis las compras Que os parecen Si No sé Por favor Si hay muchos más usos Para esto Me lo dejáis en comentarios Que me encanta Que me comentéis Porque yo os leo Aunque a veces no os conteste A todas Porque no tengo tiempo Pero si leer Leer Leo todos Absolutamente Todos Todos los comentarios Que me dejáis Así que Acepto Ideas Y Y Y nada Que Espero que os hayan gustado Y que claro Que todas estas cositas Usaré Para Que os quiero recordaros Otra vez Para el diario de navidad Que vamos a comenzar ya La semana que viene Con los vídeos Y hacer tarjetas Y decoraciones De árbol Y esas cositas ¿Vale? Y nada Lo he dicho Que me encanta Haber Visitado Teddy Me ha encantado Y que pienso comprarme Y que pienso visitarlo Muchísimas veces más Y comprarme Más Sorradas De estas miles Porque seguro Que les damos Pues muchísimo uso Y si no Pues ya estáis vosotras Para ayudarme A mí Y decirme En qué uso Todas estas cosas Que me he venido arriba ¿Eh? Me he venido arriba Y mirar todo Ahora sí Me va a quedar Chulísimo Porque ya os lo he enseñado Que tenía muchas ganas Todos los botecitos Que me regaló Una amiga mía Que se llama Yolanda Por mi cumpleaños Que son No sé Creo que es del Ikea ¿Eh? Es decir A lo mejor Yolanda estoy metiendo la pata Pero creo que esto es del Ikea Y es una chulada Porque ¿Ves? Un montón Bueno Hay cosas que ella ya Me los trajo Evidentemente Con cositas dentro Pero ahora ¿Eh? Como es de Barcelona Me ha traído Pero conchas reales Del mar Que esto me Me encanta Lo que voy a hacer yo Es rellenar Todos estos botecitos Que tengo por aquí O juntar alguna maderita Con otras Y estos son uno De los botes Que voy a rellenar Y Lo de los botecitos Que también os lo voy a enseñar Para que tengáis una idea Aunque Me dejáis alucinada Bueno Yo tenía estos botes Que a veces Me los veis sacar En los vídeos Me los compré así En forma de estrella Eso Les puse el washi Y tengo los brad Mirad Que pocos Ahí les me quedan Me tengo que comprar Esto es como los imanios Por favor Recordadme Que me tengo que comprar Me lo voy a apuntar Ahora mismo En el corcho Que tengo en forma Pues tengo los brad Los air Así ¿No? En botecitos Luego Me viene a María Ángeles Me regaló este Super chiquitito Mirad Que monería Con brad Estos chiquititos De colores Y la verdad Que estos de los botes Y luego me regaló otro Mirad Que decoración Con su lazo Una flor De 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 ganchillo Pegada en el Corcho Es que me parece Súper mono Y aquí Están los trocitos De cintas De cuadritos Vichy Chiquititos Súper Pepeñitos Súper finitos Y con esta Con esta puntilla Alrededor Es que me parece Una monería Entonces yo Cuando he visto el bote Digo Pues que mejor manera De regalar las cosas Que en botes Porque a mi me las he regalado Así Me encantan No sé si os habéis dado cuenta Pero me regalan botes Y eso es por algo Porque me encantan los botes Y que más os voy a enseñar Porque este vídeo ya Es para enseñaroslo todo Ya aprovecho Y lo hago del tirón También me compré El folder En la capelería Folder Uy madre Que se me han salido Que también los tengo que meter En las En las Cajitas O en botecitos Estos clips Se llama La marca Se llama Mint Pero estos no son Mint Son dorados Que ya me los habéis visto En el álbum de Navidad Que he cerrado Y estos clips de colores Mint De color Mint Me encanta Así que también Yo le haré un bote Que hay por aquí Con clips Yo os doy ideas Bueno ¿Qué más Os iba a decir? Pues eso Ya no me enrollo más Que luego decís Que soy muy plasta Que no No me lo decís Pero bueno Que Yo es que le doy Mucho uso Más que a los imanes Ya sabéis que les doy Mucho uso a esto Y a las pinzas Y a las pinzas Porque como nunca Pongo imanes Pues Ala Las pinzas Nunca pueden faltarme ¿Veis? Pinzas Pinzas Cajas llenas de pinzas Así que No Y Así que estoy enseñándoos cosas Pues también Siempre les he dicho A mis amigas Que voy a ir enseñando Las cosas que me regalan Porque es que como soy Mirad Os voy a enseñar También Enfieltro Lo que me ha hecho Mi amiga Consuelo Que es Mi perro Ese que está llamando Siempre a la puerta O que paro Porque está aquí rascando Pues mirad Es un Snaucer Hecho en fieltro Mirad que monería Que llavero Más mono Me hizo Consuelo Que tiene unas manos Que no veas No me digáis Que esto No hay que tener paciencia Y buenas manos A mí como se me da Tan mal coser Yo es que alucino Mirad que ojitos Consuelo me encanta Mi snaucer Es mi Goku Y Y bueno Si os gusta Este tipo de vídeos Que os enseño cositas Eh Decírmelo Porque tengo un montón De cosas que compro Y no las enseño Porque se van a aburrir Pero Si os gusta Me lo dejáis En los comentarios Le dais los likes Y entonces yo digo Venga Nuria Enseñales lo que te has comprado Y dónde Porque interesa Y así se pueden comprar ellas También Que a mí ¿Ves? Me gusta que me informen De dónde se compran las cosas Ala Que ya no me enrollo más Porque este ya lleva Uy 17 minutos Ala Ala Ya os dejo Muchísimas gracias por verme Si os ha gustado Darle a like Por favor Dejadme en comentarios Que hago con tanta cosa Eh De esta Esta de De este Aparte de ese Que claro Eso ya lo sé Más cositas Y nos vemos En el siguiente Muy muy pronto Besito Chao Hasta luego Más conmigo Más conmigo Más conmigo Más conmigo Más conmigo Más conmigo Más conmigo